Hello people, feliz día mundial del teatro. Con esto de la cuarentena ha circulado en redes sociales un supuesto dato que diría que Shakespeare, exacto, el William Shakespeare que todos conocemos, habría escrito el Rey Lear y Macbeth durante una cuarentena. Lo he visto tanto en redes sociales como en páginas de noticias y pensé, ¿qué tal hablar de esto en el canal? Y es que para abordar este tema vamos a hablar con Daniel Fermani del canal On Fallows El Centro del Mundo. Él es escritor, dramaturgo, director, profe de letras, profe de teatro, mendocino, aunque no es una profesión, pero es mendocino. Pensé que estaría muy bueno hacer una colaboración con él porque como alumno de él me parece que no hay nadie más que conozco que sepa tanto de Shakespeare como él. Hicimos una videollamada para compartir con todas y todos ustedes y bueno, vamos a ver si es verdad que Shakespeare escribió obras durante una cuarentena. Mira, Emanuel, por lo general toda la información que circula sobre Shakespeare es falsa, es apócrifa. Yo también leí esto de las obras que él había escrito en cuarentena que son Rey Lear y Macbeth y me vino la duda incluso a mí mismo, me pregunté cómo puede ser que he leído tanto sobre Shakespeare y nunca leí esta información. En efecto me fui a la fuente, fui a buscar y no, para nada, porque cuando termina la última peste en Londres, es que es más o menos en el 1606 Shakespeare ya tenía escritas esas dos obras y no hay absolutamente ningún documento que diga que Shakespeare estuvo encerrado en cuarentena ni que durante esa cuarentena haya escrito las obras, o sea, no está documentado. Como no está documentado absolutamente nada sobre la vida de Shakespeare en Londres, sabemos que trabajaba en el Globo, que escribía obras de teatro, que era actor, etc., pero aparte de algún acto notarial, algún acta notarial donde sale la firma de él como testigo de algún hecho judicial o jurídico más bien, no hay absolutamente ninguna documentación. O sea que es una noticia totalmente inventada, digamos que sería verosímil, porque en Londres y en Inglaterra había gran cantidad de pestes durante toda la época de Shakespeare. Es una de esas informaciones que son más intuitivas que otra cosa, porque como sucede, uno dice, bueno, si Londres era así o en su contexto histórico estaba pasando tal cosa, entonces 2 más 2 es 4, pero como usted dice, no hay tantos papeles, tantos registros de ese tipo de cosas. No hay absolutamente ningún registro, o sea, se sabe que Jacobo I, que fue el rey que sucedió a la reina Isabel I, anunció el final de la peste en 1606 en Londres, época para la cual Shakespeare ya había escrito esas dos importantísimas obras y, bueno, no hay absolutamente ningún otro tipo de documentación. También estamos hablando de una época en la cual lo único que se documentaba era, para la gente común, el nacimiento, el matrimonio y la muerte en el registro de la iglesia, nada más. Y tenemos suerte de que algunas iglesias no se hayan quemado y tengamos registros, más o menos de la duración de la vida de la gente. En alguno de esos registros, justamente, dice, en una cierta fecha, el cura ha puesto aquí empieza la peste, incipit pestis, en latín, por lo general, en el registro de la iglesia y después, probablemente, cuando terminaba. Pero nada más, por supuesto, no hay ningún documento que diga qué hacía Shakespeare, como no hay ningún documento que nos diga qué hacía en ninguna circunstancia de su vida. Tenemos de su casamiento, de su bautismo, del cual más o menos se puede deducir la fecha de su nacimiento, teniendo en cuenta que en Inglaterra no regía el calendario gregoriano, sino el calendario juliano. Por lo tanto, la fecha que nosotros atribuimos al nacimiento de Shakespeare no es tampoco verdadera. Shakespeare no nació el 23 de abril, sino que habría nacido la primera semana de mayo, aproximadamente, bueno, una serie de cosas que nos dicen que todo lo que podemos reconstruir sobre la vida de Shakespeare lo reconstruimos por contexto, o sea, por lo que a él lo rodeaba, lo circundaba y por los hechos que pueden estar documentados, que eran los grandes hechos. Lo demás no, absolutamente, pensemos que una sociedad sin medios de comunicación, o sea, no había Instagram ni Facebook ni ningún otro tipo de modo tecnológico como para registrar lo que estaba sucediendo y tampoco se registraba la vida de las personas, solamente la vida de los nobles, de los reyes. Claro, pero si hay registro de la peste durante periodo de la vida de Shakespeare, entonces puede haber tenido una influencia en su obra, tanto como ha tenido en su vida, ¿o no? Efectivamente, es muy importante el tema de la peste en la vida de Shakespeare, no por él, porque él haya escrito grandes obras durante una cuarentena, eso nos gustaría pensarlo para sentirnos nosotros que tenemos que hacer algo tan importante en la cuarentena, pero no somos Shakespeare. ¿Por qué es importante la peste? Porque durante las pestes en Londres se cerraban los teatros, curiosamente se cerraban los teatros y no se cerraban las iglesias, que eran unos centros de contaminación fabulosos, porque imagínate que en ese momento las iglesias estaban abiertas 24 horas siempre, había gente que vivía dentro de las iglesias, imagínate lo que sería una pila de agua bendita en una de esas iglesias en épocas de peste, o sea, era ir de psico en el contagiante. Pero se cerraban los teatros porque sí, los curas, especialmente todo el movimiento de los puritanos, atribuían al teatro la causa de la peste, porque en el teatro reinaba el demonio, como todos sabemos. Es así que las compañías teatrales, para no morirse de hambre, tenían que partir en sus carromatos y dar funciones teatrales en los pueblos. Y es así como Shakespeare tiene que haber visto durante su infancia obras de teatro, porque Stratford es un pueblo de Stratford, el pueblo donde él nació, Stratford y Ponaibon, un pueblo que está a unos 150 kilómetros de Londres, en aquel tiempo mucho más lejos que ahora, y era un pueblo donde era parado obligatorio, o sea, era una pequeña ciudad, era importante en ese momento por la cantidad de pobladores. Y aparte, porque tenemos que tener en cuenta que el padre de Shakespeare, que hasta un cierto momento tuvo importantes cargos públicos en Stratford, en la ciudad, fue el encargado de pagarles a los actores de las compañías de teatro ambulantes que hacían una, digamos, hoy diríamos temporada en Stratford. Por lo tanto, había una relación entre la familia de Shakespeare y estas compañías teatrales. Si bien era una relación del trabajo de John Shakespeare, el padre, pero esto nos da pie para pensar que Shakespeare, niño y adolescente, tiene que haber visto teatro, y bastante teatro, porque las pestes se sucedían, y los cierres de los teatros de Londres llegaban a durar hasta dos años, él tiene que haber visto obras de teatro. Por algo Shakespeare se va a Londres directamente a hacer teatro, o sea, no se va a probar fortuna y termina en un teatro. Él va a hacer teatro, en Stratford no había. ¿Va a continuar, digamos, de lo que sabe? Mira, nosotros sobre la vida de Shakespeare, los datos, la mayor cantidad de datos que tenemos es sobre su vida en Stratford antes de irse a Londres. Él se va a Londres a los veintialgo de años, aproximadamente, probablemente cerca de los veinticinco años. Entonces, bueno, tenemos la información de su familia, de la familia del padre, de la familia de la madre, algo sobre la familia de Anne Hathaway, la esposa. Sabemos que tuvo tres hijos, que andaba dando un poco de vueltas por ahí, por la ciudad, pero claro, en Stratford no había manera de hacer teatro, ni él demuestra, no tiene forma tampoco, de demostrar una vocación teatral. Nos gusta creer que él se fue con una compañía teatral, incluso hay toda una teoría construida sobre que él se habría ido con una compañía teatral que había perdido, hacía poco tiempo, a su primer actor, en estas giras, en la parada anterior, digamos, en la ciudad anterior, había perdido al actor, entonces sería probable que hubiera aceptado al joven Shakespeare como, bueno, como nuevo miembro de la compañía, porque el aprendizaje actoral no era de escuela, sino que se realizaba en las mismas compañías. Shakespeare se fue de ese modo a Londres. Y en Londres directamente él siempre estuvo en el ambiente del teatro, siempre trabajó en teatro, y bastante rápidamente, digamos, se afianzó y se hizo un nombre como dramaturgo, más que como actor, como dramaturgo, pero también era actor. Y qué curioso porque justamente al coincidir con épocas de peste, qué loco cómo el teatro podía funcionar, me imagino que como ahora muy intermitentemente, supongo, si encima ya a través de la iglesia ir al teatro era como una actividad que podías hacer hasta ahí, incluso con la peste también debe haber sido como muy complicado que coincidan las dos cosas, digo, tanto la peste con el oficio de Shakespeare. Y muy complicado, las pestes eran habituales y eran arrasadoras. Nosotros ahora estamos hablando de una pandemia que se contagia bajo ciertas circunstancias, etc. Tenemos que pensar que en la época de Shakespeare, Londres es una ciudad tan sucia y tan contaminada que si una persona se caía al támesis, era muy probable que no muriera ahogada, sino que muriera por haber tragado agua del támesis que estaba totalmente contaminada. La expectativa de vida en una ciudad como Londres, desde el fin del 1500 y principio del 1600, era de 30 a 35 años. O sea, imagínate, una ciudad de jóvenes. Mientras que en el campo podía llegar a 40 años o un poco más. Nosotros tenemos la suerte de que Shakespeare haya vivido 52 años. Pero bueno, fue un hombre que se crió en una ciudad campestre, seguramente comiendo de manera más sana y muy libre, mucho más libre al menos de las enfermedades y las pestes que sucedían, que tenían lugar en Londres, que se volvía un lugar inhabitable verdaderamente. Aparte con esta lucha de los puritanos contra todo tipo de arte y especialmente contra el teatro. Es muy interesante leer las homilías que hacían los sacerdotes en los momentos de la peste, acusando al teatro de ser el causante de la peste. Prácticamente obligaban a la reina a cerrar los teatros. Porque la reina Isabel I, por suerte también para nosotros y para Shakespeare, era amante del teatro y le gustaba. Y entonces las compañías teatrales, que en ese momento no había un sindicato, un gremio, etc., estaban protegidas o por la misma reina o por algún noble muy cercano a la reina. Por eso llevan los nombres de ese noble que las protege. Pero bueno, los puritanos tenían mucho poder. Es más, por suerte Shakespeare ha muerto ya. Pero después ya con Jacobo I, los puritanos van a lograr que se cierren los teatros durante años. En Londres se va a terminar la actividad teatral. Hasta ese punto llegábamos. Ahora, en el caso de estas pestes, cuando Shakespeare era chico, nos beneficiaron en el sentido de que Shakespeare de ese modo vio teatro en el pueblo. Porque si bien su familia era burguesa, lo que hoy llamaríamos una clase media, no podían viajar a Londres, ni mucho menos viajar para ver obras de teatro. Y por esa causa también Shakespeare no fue a la universidad. Estudió en su pueblo hasta que pudo. O sea, hasta donde dieron las posibilidades del pueblo. Me quedé con esa idea de culpar al teatro por la peste. Un poco lo que pasa que hay un argumento del movimiento Pro Vida que dice, bueno, de hecho la frase es de Amalia Granata. Ustedes querían matar bebés y la muerte los vino a buscar. Como una cosa de, esto del coronavirus es por tantas marchas pro-aborto que hacen y por tal cosa, como un castigo de Dios. Bueno, las cuarentenas probablemente no eran tan obligatorias como voluntarias, en el sentido de que la gente sabía que las pestes se contagiaban. En una tradición que viene de la Edad Media habla de los juntores. Los juntores eran personas que se dedicaban a contagiar a otras personas. Por lo general iban con un trapo sucio con algo y tocaban a las personas para contagiarlas. No sé si sería tan fácil contagiarlas porque las pestes más que nada eran las pestes bubónicas, esas pestes traídas por los parásitos de las ratas, etc. Pero estos juntores eran vistos un poco como los demonios que circulaban a veces en la ciudad y si uno se los llegaba a encontrar, bueno, corría el riesgo de contagiarse. La gente tenía que estar encerrada por la fuerza. Por supuesto era otro mundo, otra realidad, otro tiempo. No vivían la vida apresurada que vivimos nosotros, la vida llena de cosas y de compromisos y de estímulos, etc. Por lo tanto, probablemente, probablemente, la gente soportara mejor estar encerrada. A nosotros nos resulta sumamente difícil. Pero tenemos que pensar en hace cuatro o cinco siglos atrás. Y, bueno, el hecho de que cerraran los teatros es una prueba. Justamente de que la ignorancia a veces toma las riendas, como en el caso de esta gente que dice que el coronavirus puede ser un castigo de Dios, o el aborto, etc. Y es una prueba también de cómo el arte siempre ha sido perseguido con cualquier excusa. Con cualquier excusa. Los teatros se incendian y las iglesias no se incendian. Fíjate qué curioso. No vamos a poner el caso de Notre Dame porque ese es un incendio, a mi parecer, bueno, muy especial, muy curioso, muy particular. Pero el hecho de que siempre se busca, los primeros que tienen la responsabilidad de la culpa, de lo que le puede pasar a la población son los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas son libres, porque los artistas son las personas que les abren la cabeza a la gente. Son los que dicen la verdad. Y entonces, bueno, ahí vamos a escuchar el reloj de péndulo que nos dice la hora. Como les contaba, bueno, en el caso de Shakespeare, las pestes que sufrió Inglaterra durante la infancia de Shakespeare han sido beneficiosas porque él pudo ver teatro, porque vivía en un pueblo lejos de Londres. Si Shakespeare hubiera vivido en Londres, probablemente habría sucumbido a la pesta. Porque los niños eran, por supuesto, los más expuestos, los niños y los viejos. Y no hablamos de viejos como ahora que decimos, bueno, más de 65. No, los viejos eran ya con 40 años. Yo creo que tenemos que leer a Shakespeare y leer las obras. No leer absolutamente nada de lo que encontramos escrito, dijo Shakespeare, porque yo se los voy a jurar por mi alma, por la salvación de mi alma, que Shakespeare no dijo nada. Porque todo lo que ha dicho Shakespeare se ha perdido. No hay absolutamente nada, ningún documento en ninguna parte que con algún dicho y con alguna frase de Shakespeare. Todo lo que hay de Shakespeare son sus obras de teatro y sus poemas. Así que, en cualquier lugar que lean dijo Shakespeare, es mentira. Es falso. Listo. Anotado ahí. Lo que Shakespeare no dijo en las obras, no lo dijo, básicamente. No lo dijo, porque si lo dijo se perdió. No está escrito. No hay nada escrito, además, no hay nada de puño y letra de Shakespeare. Hay seis firmas autógrafas de Shakespeare, en total, las que se han encontrado hasta el día de hoy. Que son distintas. En documentos, documentos jurídicos, etc. En las seis veces, Shakespeare firma de manera diferente, escribe su nombre de manera distinta. Curiosamente, ninguna de las firmas es como nosotros, lo conocemos ya que es peare. Curiosamente, bueno, el inglés en ese momento se estaba metamorfoseando y por ahí escribían como lo escuchaba, o resumían la palabra. Bueno, hacían cada cosa. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias por la conversación. ¿El canal es suyo? Mi canal es Onfalos, el centro del mundo. Y ahí hablamos de Shakespeare y ahora ya he empezado a hablar sobre tragedia griega. Eso vi. ¿Hay algún otro proyecto sobre de qué se puede seguir subiendo ahí en Onfalos? Sí, seguramente después voy a empezar a hablar de escritores argentinos. Me gustaría mucho hablar un poco, no sé demasiado, pero bueno, un poquito sobre Borja, un poquito sobre Cortázar, Manuel Mujica Lainez, Marco Denebi. Bueno, maravillosos escritores que tenemos en la Argentina. Maravillosos, que no tienen nada que envidiar a los escritores, a los grandes escritores del resto del mundo. Así que también los tenemos que conocer. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces está ahí la invitación para que vayan a ver el canal de Daniel Fermani, Onfalos del centro del mundo. Voy a dejar seguramente en la descripción el enlace. Y bueno, muchísimas gracias por coparse y poder colaborar con Never Use Yellow. No, por favor, todo lo que tenga que ver con el teatro es parte de mi alma. Así que gracias a vos, Emanuel. Y bueno, como decimos en teatro, mucha mierda. Muchas gracias y mucha mierda para allá también. Si te gustó el video, sería muy bueno que compartas, que te suscribas a ambos canales, a Never Use Yellow y a Onfalos del centro del mundo. Todo apunta a que la cuarentena va a seguir unos días más, así que vamos a estar acá en Never Use Yellow trayendo más videos, a ver, para entretenernos un rato. Acordate que abajo están mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.